Muy buena desde la ciudad de la Alhambra, mirad, aunque ya lo tengáis más que visto este arbolillo lo voy a terminar de desalambrar, lo voy también a abonar y a ver qué tal está esto veis cómo están ya algunos árboles, en caso de que algunos están más avanzados que otros veis, yo cojo ahora con un palillo y esto se lo apaño un poquillo está la tierra perfecta, este no se ha tratado de daño está un poco manchado el tiesto de los abonos y tal, pero bueno, eso es normal voy a abrirle aquí el tapillo este, para evitar que se me tienen estos alambres, por lo menos no se llene mucho y ahora con mucho cuidado, veis cómo está esto de brote entonces ahora es el momento de darle alambre, porque como lo espere un poco más después de que meto la tijera ahí, así que voy a darle un desalambrado y ahora lo enseño bueno, me lío, me lío, me lío y no grabo nada mira, ya he terminado de alambrar esto, me han sido diez minutos, tampoco tiene mucha faena en una ocasión hice un vídeo que decía, decía yo, que todo lo que podamos aprovechar el alambre para reciclar bueno, se podría hacer, ¿no? mediando con mucho cuidado los alambres eso es cuando se puede en este caso, como veis, pues no se puede porque si empezamos a desalamblar nos llevamos todas las puntas de la de las llamas y nos las cargamos, entonces aquí hay que ir con mucho con mucho cuidado, esto es un trabajo de cirujano, prácticamente y bueno, ya se queda el arbolillo que frente, a ver que tenía este este que es bien, el frente a ver si se ve el frente más o menos porque así se ve mucho la realidad esa este, este me gusta más este frente me gusta más a ver, ahí bueno, y ahora veis como está todo lleno de yemas están todas las yemas perfectas esto le falta un empujoncillo que le demos fijaos como, que hoja más chula tiene más chiquitilla como está de brote la yema ahora eso es lo ponemos o como os he dicho antes bueno se ha cortado el vídeo no se en que momento se ha cortado mirad, estaba haciendo yo aquí esto como os decía con mucha tranquilidad mirad, me enseñas como tengo esto tengo eso en carne viva sabéis de que ha hecho eso es de que vamos, yo creo que haya sido eso ni siquiera yo al médico de que me sacaron sangre hace unos días y bueno lo que tiene la vejez pues tenía todavía ahí el puntaquillo ese de la aguja y ayer se me ocurrió se me ocurrió un poco la higuera que tengo ahí fuera la grande que tengo ahí grande ¿no? y me cayó me cayó la leche de esas las tres veces he pasado una noche rabiando pero rabiando eh ya ves que yo antes he sido un tío un tío duro en el sentido de que no me afectaban esas cosas a mí y en cambio ahora pero vamos no os puedo dar esa idea de lo mal que lo he pasado era cualquier roce el movimiento fijaos como tengo ya se me ha curado me ha salido una crema ahí pero vamos es que no he podido ha sido increíble y yo se lo he chocado a eso que yo me hace unos días me vi ahí como el picotazo de 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 sacarme sangre ¿no? y creo que se ha metido por ahí el lata ese chiquillo que fatal te digo yo hace unos años tenía era un tío de piel curtida no me afectaban estas cosas a mí y se me rubia uno de todos los males le viene oh no 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 mas sí no es lo que es rico Tengo los tres perros ahí, los tres perrillos son los Syfy tío, yo aquí donde vivo estoy en una urbanización y además para el Main Rig vivo en una calle sin salida, una calle que ya está al final de la urbanización Entonces los perrillos, la verdad que además de que me hacen compañía, pues son, se avisan de todo Incluso hay que parar en la puerta, si ya es conocido no pasa nada, se van a la puerta y si no es conocido empiezan a ladrar O sea que por las noches igual, por las noches está tranquilamente ahí en su caseta Y al momento que oyen algo, alguna noche empiezan a ladrar, ladrar, puede ser, no sé, algún perro, algún gato He llegado a ver incluso por aquí abajo Zorro, no os lo perdáis Vivo todavía casi casi Eso ya no se ve en ningún sitio, casi casi en ningún sitio se ve eso, pues yo aquí lo he visto, Zorro Bueno, esta también está angelita Esta de aquí, con mucho cuidadito, voy a cogerla por aquí ¿Veis? Esto hay que tener mucha paciencia Ahí, ¿veis? No tengo prisa Vamos a ver, esta Voy a cogerla por aquí con mucho cuidado ¿No se lo estáis viendo bien? Yo digo, yo os muestro aquí las cosas que yo hago No quiero decir que sean las mejores Yo digo que es más o menos lo que yo he visto por ahí, ¿no? En mi asociación En talleres que he estado Y más o menos lo hacen así También he visto muchos vídeos He visto muchos vídeos yo como vosotros Entonces cada uno tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Me he parado por arriba, ¿sabes? Siempre se empieza por las puntas de los... ¿Cómo suena eso? Por las puntas de la rama ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Es lo que sale también la gente a esta hora Ha sacado a los perros Habiendo de la baja Y ahora pasa por la puerta, pues Es lo que no te avisan Te ponen en alerta Bueno, hay gente hablando Eso es que hay alguien Hay algo normal Hay algo así ¿Vale? Ahí, ahí es via 23 no sé cuánto emite el vídeo este fin de semana hay en Málaga una exposición ahora estamos muy cerca y decidimos a ver quién va a ir por allí porque tenemos que ir, es nuestra obligación porque lo vamos a ver ahí también se acerca a nuestra, nuestra exposición queremos que venga mucha gente claro, para que venga gente tienes que responder no pretenderemos que la gente venga y cuando ellos invitan o hacen un evento, no vayamos entonces, nos estamos planteando hoy algunos para allá a ver si me toca yo ya sabes que estoy encantado el momento que digan de ahí, a ver, yo me apunto a un bombardeo además que estamos a una hora, una hora y media de camino tampoco estamos muy lejos y lo bueno que tenemos es eso que juntamos unos cuantos socios se pone un coche, se va para allá a la mañana se para la gasolina y deseamos un rato un rato bueno bueno, voy a seguir un poquito más y ahora os enseño mirad, veis ya tengo el árbol desalumbrado ya va de eso, esperad que le dé caña a esto voy, voy bueno, mirad a ver estaba diciendo va saliendo rote hasta por aquí hasta por esto de quitar pero ese que tiene ahí arriba se lo voy a dejar no sé si se verá bien ahí tiene un brote veis para que esto siga engordando la base esta y hagáis un buen a ver si se ve también por aquí algunos este quitar y ya está ya está veis lo que decía yo que ahora mismo se puede el arambre se puede lo tengo aquí amarrado pero se podría soltar tranquilamente bueno, voy a dejar voy a ponerle el biogor el biogor debe estar semi enterrado para que la humedad lo mantenga siempre el agua lo mantenga siempre húmedo para que sea efectivo eso lo pongo aquí alrededor del tiesto y las raíces van buscándolo así un poco semi enterrado entonces ahora va buscando como digo eso eso es o no morir voy a dar un par de bolsitas de estas pero además lo llevo aquí así no tengo algo para para yo peguen el tirón para yo peguen el tirón como es que voy a pegar yo de aquí a un mes o un poco menos le hemos dado la bolsita en esta parte de aquí entre medias si hay algún sobroncillo de abono líquido también le pide bien de abono químico o algo bueno, otro aboliño voy a poner el siguiente que ya es el último ahora les enseño mirad, este no sale ni entero este el alambre tiene una forma ahí como de conífera a ver si se ve bien aquí no se ve bien a ver ahí se puede mostrar bien entonces antes de que se me abrote el alambre fuera que tenga libertad venga, lo sigo bueno, pues mirad he terminado de de darle a este árbol bueno le he puesto el tensor este porque se ha aflojado y salido para arriba entonces le he puesto el tensor a ese ahí que ya la aflojaré para que lo haga su sitio bueno y ahora esto esto es palillo palillo la tira está perfecta la tira está perfecta del año pasado trasplantado la tira está perfecta la tira está perfecta si queréis ver los vídeos anteriores de estos árboles ahí está ahí está mi youtuber así que shhh callad callad esta tira perfecta llena muy bien así que voy a ponerle su saquita de abono tendré que haberle puesto un poco más esto esto como tengo aquí el hambre lo voy a voy a hacer un truco pero me truco vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno 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 pues ya sabéis que se acerca el día de el día de la hora H el congreso andaluz 15 y 16 de de abril nos quedan nos quedan veintitantos días ya queda muy poco ya llegó este es el shampoo ya llegó vamos a ver ya sabéis que el octavo congreso andaluz se va a celebrar este año en Granada en la Gavia pueblo de de la periferia de Granada que está seis kilómetros o siete estamos cerca vamos que una ciudad más grande es un barrio así que estáis todos invitados a venir a la ciudad de la Alhambra la granada no ha venido todavía la verdad es que todavía bueno esto está allá listo 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 ya está fijaos, fijaos en el árbol este os voy a enseñar a ver si les puedo enseñar yo esto os voy a enseñar a ver si se le pone aquí bien la especie de corcho que hace eso veis aquí la especie de abultamiento y yo me da cuenta que con el tiempo eso se le va esto estaba antes mucho más como con más corcho se está como difuminando se ve que al engordar el tronco se le cae eso se le va difuminando veis aquí tiene un poco más pero antes tenía mucho más ya no sé cuál es el frente del árbol este a ver cuál es el frente ya, ya se me ha ido la pinza se ha perdido el frente la curva esa que tiene tan fe ahí creo que era este, ¿no? era así en fin bueno, no os canso más otros trabaloritos más que desalambrados bueno voy a mojarle un poquito el abono que vaya haciendo su efecto como no se moje no hace efecto esa humedad que hay al abono pues es el que hace que fermente que se suelte todas las propiedades que tenga bueno, como veis yo no estoy muy aburrador tampoco es que depende también cómo me pilláis el cuerpo, ¿no? además, como digo tengo el brazo tengo el brazo en carne viva ya se me ha pasado un poco la la irritación ya tengo mucho mejor, ¿no? pero vamos que yo esto me ha pasado a mí en la vida nunca la vida me ha pasado a mí eso bueno, chicos lo he dicho que seáis buenos y que comentéis lo que queráis en los vídeos comentáis que yo os respondo a todo y os suscribáis al canal un saludo a todos hasta luego